Bueno, siempre se observa que los homenajes se hacen en vida, pero también fíjense esta iniciativa. Hace tres meses llegó acá a Merced, a nuestra oficina, la señora Dora Núñez, y me dice, Graciela, yo quiero hablar con vos, no hay ningún problema, pase. Y me dice, mira Graciela, la memoria colectiva de nuestra ciudad se está perdiendo porque no conocemos más a los músicos que nos precedieron. ¿Qué te parece si buscamos una forma de tener la memoria viva de aquellos que marcaron con su música a Mercedes? Y así surgió, gracias, empiezo por las damas, Dora Núñez, don Carlos Márquez, Rogelio Miño, un proyecto que hoy está aprobado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, que habla que Mercedes va a tener próximamente un paseo de músicos y artistas donde humildemente va a haber placas de mármol de 15 por 20 centímetros que nos recuerde quienes hicieron su paso a través de la música, la memoria colectiva como hablábamos hoy, quienes nos precedieron en cuanto a nuestra música. Hoy esas placas ya están en La Plata, 16 placas ya se han hecho y se va a inaugurar el 22 de noviembre este paseo para los que se ubican en la avenida República Oriental del Uruguay yendo hacia el nuevo aeroclub, ese va a ser el paseo de músicos y artistas. Y como trabajamos todos los miércoles a las 12 de la mañana ellos vienen aquí y sumamos personas que quieran donar una placa que sale 140 pesos o tenemos una alcancía, por eso habrán visto una alcancía. Entonces aquel que quiere donar para algún músico que desapareció, que ya no está entre nosotros, pero que tenemos la obligación de seguir respetando y recordando lo que ellos hicieron. Porque si estamos hoy acá es porque muchos antes que nosotros han trabajado para que esta música hoy, que antes era una música vedada, hoy pueda estar entre nosotros y sea una expresión más. Así que gracias a eso surgió la iniciativa de homenajear a Tesoro Ángel. Hoy Tesoro Ángel no está entre nosotros, no está pasando bien de salud. Yo sé que la familia no nos hemos podido contactar con ellos, pero fíjense, Rogelio tiene en sus manos un certificado que le vamos a hacer y en vida, hermano, en vida, ¿se acuerdan de esa poesía? Bueno, eso es uno de los proyectos de estas tres personas que como cualquier persona se animó a venir y decir, bueno, le podemos poner el peso, podemos poner el trabajo. Así que así proyectos como ellos, ojalá muchos de ustedes nos traigan y que puedan ser no sueños sino realidades.